Lo que aprendí de hábitos atómicos. 1. El poder de los pequeños avances. Mejorar un 1% cada día puede hacerte 10 veces mejor en un año. Obtén mejores sistemas. Por ejemplo, si sabes que el celular es una distracción, sacalo de la vista o apagalo. No mejores solo las metas. 2. El poder de la identidad. Empieza por cambiar tu mentalidad y se te hará más fácil ir cambiando las acciones. Un cambio de mentalidad conduce a un cambio en el comportamiento diario. 3. Eliminación implacable. Escoge pocas metas para cumplir a la vez y otorgales un valor de prioridad y un sistema de cómo cumplirla. Ahí elimina todo lo que no te ayuda a cumplir estas metas. 4. La regla de los 25 a 5. Haz una lista de las 25 cosas que quieres hacer en la vida. Simplifica tu lista de prioridades a las 5 principales. 5. Las 3 R de la formación de hábitos. Date un recordatorio, mantén una rutina y culmina con una recompensa. Trata de enlazar los hábitos así harás uno tras otro sin darte cuenta. 6. La regla de los 2 minutos. La motivación viene después de comenzar una acción, no antes. Enfócate en solo hacer eso por 2 minutos. Con el tiempo ve añadiendole más esfuerzo y tiempo. Sin darte cuenta se convertirá en un hábito. 7. Compromiso previo. Reserva tiempo en tu calendario para un nuevo hábito, es más probable que lo hagas. Utiliza los avances de la tecnología a tu favor. No dejes que ella te utilice a ti. 8. Intenciones de implementación. Escribe tus metas específicas. Tiempo, lugar, método y espacio. Verificalas constantemente. 9. Hábitos clave. Enfócate en los hábitos que te motivan y te ayudan a fluir a lo largo del día. Encuentra lo que funciona para ti, observando que te da un impulso de energía. 10. Diseño del entorno. Diseña para evitar la pereza. Dificulta la realización de los malos hábitos y facilita la realización de los buenos hábitos. 11. Estrategias a INFL. Lleva un registro de los días en los que logras hacer realidad un hábito. Muestra el registro en algún lugar fácil de ver. Conviértelo en un juego para intentar mantener la racha. Si quieres más contenido así sin rodeos, dale al rojo.